Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la tarde, las primeras vísperas del domingo de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario. Las vísperas se celebran por la tarde cuando ya declina el día, en acción de gracias por cuanto se nos ha otorgado en la jornada y por cuanto hemos logrado realizar con acierto. También hacemos memoria de la redención por medio de la oración que elevamos como el incienso en presencia del Señor y en la cual el alzar de las manos es oblación vespertina. Conviene que la familia, que es como un santuario doméstico dentro de la iglesia, no sólo ore en común, sino que además lo haga recitando algunas partes de la liturgia de las horas, cuando resulte oportuno, con lo que se sentirá más insertada en la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Los pueblos que marchan y luchan con firme tesón, aclamen al Dios de la vida. Cantemos Hosana, que viene el Señor. Agiten laureles y olivos, espaspa de Dios. Mayores y niños repitan, cantemos Hosana, que viene el Señor. Jesús victorioso y presente ofrece su don a todos los justos del mundo. Cantemos Hosana, que viene el Señor. Resuenen en todo camino de paz y de amor. Alegres canciones que digan, cantemos Hosana, que viene el Señor. Que Dios, Padre nuestro amoroso, el Hijo y su don, a todos protejan y acojan. Cantemos Hosana, que viene el Señor. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Salmo 140. Oración ante el peligro. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participen banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Señor, guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. Salmo 141. Oración del hombre abandonado. Tú eres mi refugio. A voz en grito clamo al Señor. A voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes. Expongo ante Él mi angustia. Mientras me va faltando el aliento. Pero Tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me has escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha y miro. Nadie me hace caso. No tengo a dónde huir. Nadie mira por mi vida. A Ti grito, Señor. Te digo, Tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión y daré gracias a Tu nombre. Me rodearán los justos cuando me devuelvas Tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. El Señor Jesús se rebajó. Por eso Dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos. Cántico de Filipenses. Cristo, siervo de Dios en su misterio pascual. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo por los siglos de los siglos. ¡Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus juicios y qué rastreables sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es origen, camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Tus obras, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, dice el Señor. Cántico de la Santísima Virgen María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, dice el Señor. Glorifiquemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo, Escucha a tu pueblo, Señor. Padre Todopoderoso, haz que abunde en la tierra la justicia, y que tu pueblo se alegre en la paz. Escucha a tu pueblo, Señor. Que todos los pueblos entren a formar parte de tu reino, y que el pueblo judío sea salvado. Escucha a tu pueblo, Señor. Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia, y que sean siempre fieles a su mutuo amor. Escucha a tu pueblo, Señor. Recompensa, Señor, a nuestros bienhechores, y concédeles la vida eterna. Escucha a tu pueblo, Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias, que traemos a esta oración de la tarde, las vísperas, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Escucha a tu pueblo, Señor. Acoge con amor a los que han muerto víctimas del odio, de la violencia o de la guerra, y dales el descanso eterno. Escucha a tu pueblo, Señor. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oh Dios, has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de la ley, concédenos cumplir tus mandamientos y llegar hacia la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde, una feliz noche, una feliz semana, llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.